Buenas, soy Javier Arcenegui de ardubit.es y esta es la tercera lección del curso básico de Arduino. Este sería el índice de la lección de hoy. Vamos a empezar directamente ya que al final siempre termino explicando un poco en el índice. Lo primero que vamos a ver es que es una cadena o una tabla de variables. Como podéis ver en la transparencia, se trata de un conjunto de elementos de variables del mismo tipo que se almacenan de forma consecutiva en memoria. Esto permite un acceso bastante rápido mediante el uso de índices. Existen tres formas de declararlas. O bien, dejando el elemento vacío y especificando un valor, en este caso estas dos primeras, donde si ponemos una cadena de caracteres simplemente tendremos que meter dobles comillas y el tamaño final sería el tamaño de la cadena más uno, es un valor cero, y lo va a leer siempre Arduino como fin de trama. Si tuviéramos hola mundo, con un cero entre hola y mundo, tan solo imprimiría hola, ya que lo va a detectar como que ya no hay nada más y que todo lo que hay detrás va a suponer que es cero o otra variable. Otra forma es mediante corchetes, separando los elementos entre coma. En este caso sí que serían el tamaño de tres elementos. La segunda forma para declararlo sería especificando el tamaño y sin poner absolutamente nada. Tendríamos una tabla vacía y que tendríamos que ir rellenando los datos en función de la ejecución del programa. La tercera forma sería poner, en este caso, por ejemplo, cinco o más elementos para poner hola, tres o más elementos para rellenarlo. En este cuarto ejemplo estáis viendo algo extraño, es que estoy como una tabla dentro de una tabla. Eso se trata de una tabla multidimensional y es tal cual una tabla dentro de una tabla. En este caso serían como tres elementos de seis elementos cada uno. Es decir, serían tres tablas, por así decirlo, de forma consecutiva, de seis elementos cada una de estas tablas. De tal forma que esto lo podemos ir exponiendo cada vez más en función de nuestras necesidades. ¿Cómo vamos a poner el índice para o bien almacenar un dato o bien utilizar uno de sus datos? Pues bien, entre corchetes vamos a poner el índice. De tal forma que el índice siempre empieza en cero y termina en un valor del tamaño menos uno. Es decir, en este caso el tamaño sería tres, ya que hemos puesto tres elementos. Este sería el elemento del índice cero, este sería el elemento del índice uno y este sería el elemento del índice dos. Una vez visto esto, vamos a ver qué es el puerto serie. El puerto serie es un protocolo de comunicación que nos va a permitir comunicarnos tanto con otras placas, con periféricos como con el ordenador. Hoy vamos a utilizar una comunicación con el ordenador. Esto va a poder permitirnos tener cierta interactuación entre el Arduino y el ordenador. Se trata de una comunicación full duplex de la Word. Una comunicación full duplex, para los que no lo sepan, es una comunicación de forma bidireccional, es decir, se transmiten y se reciben los datos a la misma vez. Duplex, también lo vais a encontrar muchas veces, es que se transmiten y se reciben los datos, pero no a la vez. Full duplex es cuando se transmiten y reciben los datos a la vez. Y esto, estos mensajes por pantalla que podemos imprimir, nos va a permitir para realizar un depurado, entre comillas, del Sketch. Arduino, como ya sabéis, no dispone de un depurador integrado. Esto es un problema cuando el dispositivo o el programa que acabamos de realizar no funciona correctamente. Entonces, para ello, lo que hacemos es imprimir por el puerto serie algunos datos para detectar que se ha llegado de forma correcta a ese punto de restricución y detectar dónde está el problema y poco a poco depurar el programa en función de las necesidades que tengamos. Una vez hemos visto esto, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a imprimir Hola Mundo en pantalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, pues lo que vamos a hacer es entrar, lo primero que vamos a hacer es entrar en las referencias de Arduino, pulsando Ayuda y Referencias, y nos vamos a ir abajo del todo casi, donde pone Communication, y vamos a pulsar sobre Serial. Y aquí vamos a ver un montón de funciones. En concreto, vamos a utilizar tres funciones. Sería Begin, Write y Print. Hay que decir que Print y PrintLN es casi la misma función. Print imprime un elemento y PrintLN imprime un elemento y lo muestra por pantalla. De alguna forma, la diferencia entre Print y Write es que cuando tenemos un único carácter, un único valor entero, Write va a imprimir correspondiente al carácter en ACI que corresponde. De tal forma que si tendremos 64, va a imprimir un carácter, no va a imprimir 64, mientras que Print sí va a imprimir 64. Esto lo vamos a ver en la siguiente transparencia, donde vamos a ver las diferentes formas que tienen de tratar a los datos. Begin lo que va a hacer es inicializar, mediante una velocidad que vamos a indicarle a nosotros, el puerto serie. De tal forma que vamos a ver también qué es el monitor serie. Lo que hacemos es, vamos aquí y pulsamos sobre esta lupita que tenemos aquí, y se abre esta pequeña ventana. Esto es el monitor serie. Generalmente, nosotros lo vamos a poder escribir aquí, y vamos a poder mandar datos pulsando Intro. Y aquí tenemos qué es lo que queremos que se envíe. Por ejemplo, queremos que se envíe junto con una nueva línea. Es decir, cada vez que escribamos, va a pasar de línea. Queremos escribir con un retorno de carro. Esto lo que va a hacer es que, cada vez que escribamos un dato, se va a poner al principio del buffer. Y la otra opción es ambos. Sería como un intro normal. Sería como si pulsásemos este, pues cada vez que enviásemos un dato, se va a enviar con un intro. Estas son las diferentes velocidades. Arduino creo que soporta hasta la velocidad, bueno, Arduino Uno, soporta hasta la velocidad de 115.200. Nosotros vamos a trabajar con 900 de centas, porque es una velocidad que soporta bastante mejor Arduino, debido a la frecuencia de reloj. Por lo tanto, lo vamos a dejar. Si nosotros utilizamos una frecuencia diferente cuando iniciemos, no vamos a leer absolutamente nada de lo que esté sucediendo. Y esto es un problema. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta, siempre, que la velocidad de audio que nosotros le indicamos a Arduino, que debe de leer, tiene que ser la velocidad de audio que queremos leer en el puerto serie. Tienen que estar sincronizados. Es muy importante porque es que si no, no conseguimos leer nada. Como acabo de comentar, lo que vamos a utilizar es BIM, que es la velocidad en audio. Print LN, el mensaje a mostrar, que se va a mostrar como si fuera con un intro ya interno. El print LN, que es el mensaje a mostrar, barra N, este barra N sería el intro, y write, que va a mostrar el mismo mensaje. Vamos a ver el funcionamiento de los tres. Por último, vamos a ver los caracteres especiales. En primer lugar, tenemos el barra N, que es un intro. Vamos a ver que, claro, si estamos poniendo comillas y comillas dobles para escribir un mensaje, si nosotros queremos mostrar una comilla, ¿cómo lo hacemos? Mediante barra comillas y barra comillas dobles. El barra T sería un tabulador y el barra barra, claro, si poniendo barra comilla va a mostrar una comilla, si solo queremos poner una barra y también queremos poner una comilla, pues tenemos que poner, para mostrar la barra, barra barra, porque generalmente poner una sola barra va a indicar que se trata de un carácter especial. Por lo tanto, barra barra imprimiría una barra. Bien, una vez hecho esto, vamos a proceder a el código, donde aquí tenemos el hola mundo, como acabamos de mostrar. Si nosotros cargásemos el programa, como lo vimos la otra vez, primero habría que seleccionar en herramienta el puerto que vamos a utilizar, y por último, bueno, pues también la blanca que vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar un Arduino Uno, que en este caso está en el puerto COM3, ¿vale? Una vez que se ha subido, pulsamos sobre el puerto serie, y aquí lo tenemos, se ha escrito Hola Mundo. Bien, imaginemos que ahora, en lugar de imprimir esto, vamos a imprimir con un print antes, de tal forma que cuando nosotros carguemos el mensaje, se va a escribir Hola Mundo, Hola Mundo seguido. ¿Por qué? Porque no hay un barra n. Es lo que acabo de comentar, es Hola Mundo, Hola Mundo. Y también, otra de las cosas que quiero hacer, que se diferencia para ver qué es lo que ocurre, es poner una variable. En este caso, vamos a poner una variable de carácteres. Me voy a permitir. Bien, aquí vamos a utilizar las tablas. ¿Qué es lo que he hecho? Ha sido crear una tabla, que se llame tabla, y almacenar el mensaje Hola Mundo. De tal forma, si yo imprimiese tabla, sin comillas, se va a imprimir Hola Mundo. Voy a poner un println. Y cuando nosotros cambiemos el elemento into, que sería 0, 1, 2, 3, 4, o sea, con el índice 4, y le damos el valor 0, al imprimir tabla, lo que nos vamos a encontrar es que solo se imprime Hola. Bien, esto es lo que acabo de explicar, que me gustaría mostraros, para que veáis que lo que estoy diciendo es verdad. Bien, simplemente mostramos por pantalla Hola Mundo, Hola. ¿Por qué ocurre esto? Porque el valor 0 es fin de trama. Bien, si ahora imprimísemos un valor mediante el .write con el valor quinto de la tabla, vamos a ver que sigue existiendo más valores y que, bueno, que realmente no se perdería todo una vez que se pone un 0, sino que simplemente es Arduino que detecta que ya ha terminado la tabla. De tal forma que nosotros, cuando le damos a subir el código y lo mostramos, va a haber Hola Mundo, se va a escribir Hola, pero vemos que el elemento quinto sigue existiendo y es una M mayúscula, ¿vale? Bien, una vez hemos visto este sencillo ejemplo, vamos a seguir con las diferentes bases numéricas. Las bases numéricas nos indican que un mismo número puede ser representado en diferentes bases. De tal forma que, por ejemplo, en este caso el valor 256 se va a mostrar de una forma diferente en función de las bases. La que estamos acostumbrados es la base decimal, que va entre 0 y 9. Es la de toda la vida, por así decirlo. Una vez que tenemos el 9, es 1, 0. De la misma forma ocurre con el binario, solo que en este caso solo tenemos 0 y 1. Este es el código, por así decirlo, quien siempre entiende en las máquinas, que es nivel bajo o nivel alto. De tal forma que es 0 y 1. Una vez que hemos terminado es 1, 0 y después 1, 1. Una vez que hemos terminado, 1, 0, 0. De tal forma que el valor 256 va a responder a este valor, ¿vale? En binario. Esto es lo mismo, pero en diferentes bases. También tenemos el valor octal. El valor octal va entre 0 y 7. Pero para poder reducir el número de datos al escribirlo en binario, se decidió crear un valor octal. De tal forma que va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el siguiente elemento sería 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. De esta forma, igual que lo haríamos con el decimal, pues lo haríamos con el octal. Y después también tenemos el hexadecimal, que es multiplicar de nuevo el octal por 2 y tendremos un valor que va entre 0 y 9 y después las seis primeras letras del abecedario. A, B, C, D, E y F. El mismo valor se puede representar, por ejemplo, con las letras E y C. Bien, para ello vamos a ver cómo escribir de esta forma los datos. En este caso vamos a coger un único dato y lo vamos a imprimir en ACI, en decimal, en binario, en octal y en hexadecimal. Bien, vamos entonces a proceder con el ejemplo número 2, que lo tenemos aquí. Y es lo que acabo de comentar. Tenemos aquí varios print. El println lo vamos a hacer para cambiar de línea. Inicializamos siempre a 960 baudios y habéis visto que solamente imprimo en el setup. ¿Por qué lo hago solo en el setup? Porque no me interesa que se ejecute este código de forma en bucle durante todo el tiempo. Me interesa que esto se haga una vez. Entonces, como este código se ejecuta una sola vez al inicio de la ejecución de cada programa, pues simplemente solo tengo que subirlo y darle a imprimir. Bien, ¿cómo lo vamos a imprimir? Bueno, pues si queremos imprimir un valor octal, pues simplemente ponemos print, la variable que nosotros queremos imprimir, y octal. Si lo queremos escribir en binario, bin, y si lo queremos escribir en hexadecimal, de tal forma que cuando nosotros lo imprimamos, vamos a ver los mismos valores. 256 equivale a esta y con tilde. El valor en decimal es 236. El valor en binario es como acabamos de ver, 1101100. Después, el valor en octal es 354. Y el valor en hexadecimal es fc. En todos casos, estamos viendo que es la misma variable y que tiene un único valor. Es simplemente lo que cambia la forma de mostrarlo por pantalla. Esto es muy importante porque muchas veces, cuando tenemos que comunicar diferentes dispositivos, es interesante saber cómo lo vamos a mandar, porque no es lo mismo la muestra de los datos de una forma o de otra. Es decir, yo puedo mandar el carácter este, o bien mandar una lista de datos 1101100 en diferentes carácteres en función de lo que vaya a leer el objeto, el objetivo de la comunicación. Bien, por último, vamos a ver qué es una condición. Una condición es un elemento que permite ejecutar un código específico cuando se cumple una condición. En el caso de que el resultado de la operación sea true, entonces se va a ejecutar el código que haya entre llaves. Esto es necesario en muchísimas cosas y acabo de comentar antes de que esto no se va a poder ejecutar en un Arduino Leonardo. ¿Por qué? Porque un Arduino Leonardo tiene un problema y es que no se resetea cuando se abre el puerto serie. En este caso, el Arduino Uno, cuando abrimos el puerto serie, se resetea de tal forma que se imprimen por pantalla directamente. Entonces, Arduino, en el mismo momento que hemos cargado el puerto serie, no espera que esté disponible el puerto serie, simplemente lo imprime. Entonces, para poder escribir un programa y que sí que lo pueda leer el Arduino Leonardo, tenemos que poner if serial, bueno, while serial, esto lo vamos a ver más adelante, while es una condición en bucle. De tal forma que hasta que no se cumpla esa condición, en este caso, se va a quedar aquí parado. Esto lo vamos a ver en la siguiente lección, pero es muy importante. Esto es como una condición en bucle, de tal forma que hasta que no se cumpla el puerto serie, no esté disponible el puerto serie, no se va a imprimir el texto del código. En el momento que lo vamos a subir, vamos a ver qué resultado es el mismo, porque obviamente en el momento que nosotros abrimos el puerto serie, pues se va a poner. Vemos que ahora sí se ha escrito, que antes ya estaba escrito cuando lo abrimos, y es porque estaba esperando a que estuviera disponible el puerto serie. Entonces, bueno, pues eso es básicamente una condición, esto sería una condición única, aquí no se quedaría esperando, pero sí que bueno, es una condición, y en el caso de que ocurra, pues vamos a escribir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Serial vainable nos devuelve un true cuando tenemos un dato. de tal forma que vamos a poner en el loop un if sería vainable, es decir, si hay algo en el puerto serie, lo que vamos a hacer es imprimir la lectura del puerto serie, de tal forma que cuando abrimos el ejemplo número 3, este simple ejemplo, básicamente, bueno, serial.begin, inicializamos el puerto serie, si queréis, bueno, pues le ponemos el while serial, de esta forma pues ya funcionaría con Arduino Leonardo, y simplemente, si existe un dato, pues vamos a escribir el dato que vamos a leer, porque serial.read lee un único carácter, de esta forma que se escribe un carácter, si nosotros cargásemos este programa, bien, una vez cargado el programa, pues simplemente vamos a escribir todo lo que nosotros queramos. Ahora mismo, como no estamos escribiendo nada, pues va a seguir escribiendo en la misma línea. Si nosotros queremos que se escriba en diferentes líneas, pues simplemente tenemos que darle un retorno de carro y una nueva línea. De esta forma que si escribimos hola mundo, a partir de ahora, sí que estamos escribiendo nuevas líneas, ¿vale? Bien, pues ahora sí, esto es todo lo que vamos a ver en esta tercera lección. Espero que haya sido de ayuda. Para los que tengan curiosidad, existe en mi canal, en la lección de curso completo de Arduino, si no me equivoco, no sé si es la lección 3 o la lección 4, creo que es la 3, se hace un juego de adivina la palabra. Yo os recomiendo personalmente que veáis esos vídeos, porque la verdad es que se explica bastantes cosas también de Arduino y además yo creo que una vez que se realice ese tutorial vais a tener bastante experiencia con el tema del tanto condicionales como pues el puerto serie. Bien, nos vemos entonces dentro de dos semanas. un saludo feliz año nuevo porque este vídeo se publica en el día 4 así que feliz año nuevo como habéis visto he estado utilizando el último entorno de desarrollo de Arduino porque lo he visto interesante ya que estamos de desarrollar los nuevos vídeos con el último entorno de desarrollo. Bien, un saludo y hasta pronto.